Perfecto. La clase pasada, el martes, empezamos a ver el concepto de momentum lineal. Este fue momentum lineal, que era un vector que era muy importante. Newton lo define en su fantástico libro El principio de matemática. Y es un vector súper sencillo. Dice que la cantidad de movimiento tiene que ver con el producto de un escalar, que es la masa, y la velocidad, que es un vector que tiene un cuerpo. Así que si ustedes tienen una pelota, en este caso era de baseball, que se movía de izquierda a derecha a 20 metros por segundo y mide 150 gramos, entonces el producto de estas dos magnitudes, estas dos cantidades, me da un vector que representa la cantidad de movimiento de un objeto. Luego hablamos del concepto de impulso. También, concepto de impulso, que es cuando un objeto está sometido por un intervalo de tiempo, por un tiempo, a una fuerza que puede ser constante, que puede ser variable en el tiempo, etc. Entonces, el área bajo la curva del gráfico de fuerza-tiempo, fuerza coordenada especial, se conoce como impulso. Ahí teníamos la fuerza que actúa sobre el cuerpo, y si teníamos una fuerza así, entonces en este tiempo delta-t, que está aquí, que lo marqué acá, el impulso viene dado por el área bajo la curva, y había un teorema que decía que el impulso, esta área bajo la curva, era igual al cambio de cantidad de movimiento, cambio de movimiento. Así que, resolvimos este ejercicio a modo de ejemplo de cómo aplicar este principio, este teorema que dice de impulso, cantidad de momentum, o cambio de momentum. Y, si se acuerdan, este era el problema de la pelota de béisbol, nos podían calcular, nos daban dos datos básicos, que era la velocidad inicial antes de golpear el vat, el palo este, la velocidad después de tocar el vat, que es una velocidad de regreso hacia la izquierda, que es mayor, y ese cambio de momentum, que lo teníamos por ahí, ese cambio que era este, a ver si lo tengo acá, este momentum después, restado a este momentum antes, nos da como resultado un tremendo vector de momentum, que de menos, bueno, de 10,5 kilogramos metro segundo, en dirección hacia la izquierda, estamos usando esta notación de los vectores, así que todo esto era el cambio de momentum, y si usábamos directamente, si suponíamos, que en el contacto con el vat, habíamos tenido una fuerza neta constante, en ese intervalo de tiempo, que nos lo daban, entonces uno podía hacer una estimación de cuál era la fuerza promedio, o la fuerza media, que se requería sobre 100 newtons, que tiene que dar el jugador, el bateador, le dicen, para poder alcanzar ese cambio de dirección, y ese cambio de magnitud en la velocidad, ese cambio de velocidad como vector. Así que ahí aplicábamos directamente el teorema de impulso-momentum, que decíamos, esta área bajo la curva va a ser igual al cambio del momentum, y lo damos vuelta, ya que conocíamos el cambio del momentum, pudimos encontrar el impulso, que estaba acá, y ese impulso que encontramos, que corresponde al cambio del momentum, pudimos hacer una aproximación de cuánto tendría que haber valido esa fuerza, que se le aplica a la pelota, para poder lograr ese cambio del momentum, y nos dio esto, ¿verdad? Fuerza por delta T, que vendría a ser el área bajo la curva de un rectángulo simplemente, porque la fuerza es constante, igual a delta P, aplicamos esto y lo encontramos. Esa es una aplicación directa del teorema del impulso y momentum. Luego, vimos todo un desarrollo para poder dar argumento de plausibilidad, de que la conservación del momentum era un principio físico que se iba a producir, y la conservación del momentum se podía aplicar específicamente, especialmente en situaciones de colisiones. Si tienen alguna pregunta sobre la anterior, por favor me lo dejan ahí en el chat, o me gritan. Pero lo siguiente que habíamos visto era una colisión en un riel, o sea, una colisión en una dimensión. Cuando hablamos de una dimensión, básicamente son choques de trenes, o de carritos que están arriba de un riel. O sea, que no les damos la posibilidad que después del choque salgan del riel. Si salen del riel ya entramos en la idea de choques en dos dimensiones. Entonces teníamos dos carritos. El primer carro pesaba medio kilo. Entonces estamos en una zona de muy baja fría. Entonces, este carro de un kilo está quieto. Está esperando el golpe. Y este que viene por la izquierda, de medio kilo, viene con cuatro metros por segundo. Cuatro metros por segundo, sí. Viene un carrito que viene a una... Parece que hubo una pequeña caída. Ok, volvamos. Ok. ¿Hasta dónde habían llegado? Perdón. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta de lo que alcanzaron a escuchar? ¿De la descripción del choque? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, así bien rapidito, teníamos el... Porque en la grabación va a salir lo que yo estaba grabando. Así que seguramente lo voy a repetir. Venía un carro de medio kilo que choca a cuatro metros por segundo y nos dicen que después del choque este se rebota con un metro por segundo. Esa es la... Esa es toda la descripción que se hace. Y nosotros, antes de mostrarles lo que viene abajo... Dado que en el momento del impacto es una colisión, tenemos un momento antes de la colisión y tenemos un momento inmediatamente después de la colisión. Esos son los dos instantes que debemos estudiar. Justo antes de la colisión y justo después de la colisión. Y considerar que en ese antes y después se conserva de manera general el momentum de este problema. Entonces veamos, si observamos el antes y recordamos que el momentum se define como masa por velocidad, entonces es de la colisión el momentum está generado solamente por el VN que se mueve. Este de acá no aporta a ese valor del momentum. Así que el momentum inicial es 0,5 kilogramos por cuatro metros por segundo y apunta hacia la derecha y este no aporta. Parte final este aporta con un momentum hacia la izquierda y este de acá como le pega de izquierda a derecha tiene que salir hacia la derecha. Sería muy raro que se moviera hacia la izquierda después del golpe. Así que este de acá aporta con un momentum 2M, o sea un kilo por la velocidad que es un valor desconocido y es lo que tenemos que encontrar. Así que con ese análisis uno escribía el antes y esta era la parte complicada. Este era el antes. Aquí en la colita vamos a justo vamos a partir dibujando los dos vectores que nos faltan que son los del caso después. Así que este es el antes es el único vector que tenemos antes. Después tenemos la siguiente información que regresa a un metro por segundo el de medio kilo por lo tanto esta es la suma de los vectores después. Entonces aparecía un vector hacia la izquierda que era producido por este vehículo y ahora venía la pregunta que les hice ese día y decía bueno ¿Cuál es el vector que debo sumar a este para obtener como resultante de la suma el vector antes el momentum antes? y si fijan este que va para allá que sería el momentum del carrito de la izquierda deberíamos sumarle un vector suficientemente largo y hacia la derecha como para que la suma de esos dos vectores me den como resultado el original el de acá ¿verdad? de esta manera antes es igual a la suma de las componentes del momentum después de estos dos autos ¿ya? así que ya está la parte más difícil de comprender y hay que entenderla así que espero que haya preguntas aquí así que este este rojo que está acá es la suma de estos dos vectores porque los vectores se suman poniendo uno enseguida del otro y dibujando el vector desde el inicio del primero hasta la punta del segundo es como escribimos nada más que estos están en una dimensión así que esto debería estar montado acá arriba pero lo dibujamos así para para poder visualizarlo ¿ok? así que este vector más este vector me da este rojo que es el inicial ¿ya? aquí hicimos una especie de resta ¿ya? y por ahí uno de ustedes me dijo ah muy bien entonces uno por v tiene que ser igual a dos más cero cinco porque es la distancia total y nos da que la velocidad era de dos coma cinco metros por segundo ¿ok? esa era hasta aquí llegamos la vez pasada entonces ahora estoy atento a preguntas que tengan voy a ahí bajé el video para ver si se entiende esto porque este este es el ejemplo fundamental para entender las colisiones ¿se escucha o no? se escucha tú eres cristian ¿no? sí es que aún me confunde el hecho de que por ejemplo ya el cero coma cinco esté en dirección contraria a la velocidad que está inicialmente eso es lo que aún no entiendo ¿por qué se siente? ok ok cristian acuérdense acuérdense una cosa fundamental que lo hacíamos para es una analogía ¿ya? con el problema de proyectiles que se hace ¿no? ¿se acuerdan que esto esto es es un triángulo a la respuesta que le voy a dar a cristian ¿se acuerdan que ustedes dibujaban una cosa así así y así ¿ya? este era el B cero delta T este era el cinco delta T cuadrado y este era el vector de desplazamiento ¿se acuerdan? pero al final una vez que ustedes dibujaban esto ¿se ve? ahí se ve esto de este aquí ¿ya? ¿se acuerdan que cuando hacíamos lanzamiento de proyectiles hacíamos dibujitos como estos que eran dibujos vectoriales ¿no? que importaba mucho hacia dónde iba la flecha porque sumamos este vector a este vector y nos daba el desplazamiento pero cuando calculábamos enseguida lo tomábamos como que era un triángulo con estas características un triángulo de B cero delta T cinco delta T cuadrado y D o sea cuando hacíamos cuando hacíamos el cálculo poco importaba la dirección de las flechas ¿se acuerdan de eso? porque se transformaba esto en un problema de geometría básicamente aquí es exactamente lo mismo ¿para qué dibujamos las flechas? ah porque las flechas deben indicar que el momentum se conserva hay una hay una cantidad física vectorial que debemos representar acá y que finalmente se conserva ok ya lo dibujamos ya lo comprendimos y ahora viene el cálculo pero cuando hacemos el cálculo lo calculamos simplemente como cantidades sumadas o no entonces voy a voy a marcar esto por acá entonces esto es una distancia independiente de hacia dónde apunte la flecha supongamos que las flechas las pusimos bien en su momento y ese esquema que está ahí representa efectivamente la colisión entonces esa es una distancia que vale 2 o sea este pedacito vale 2 y este pedacito de acá vale 0,5 porque lo traíamos de acá así que la suma de los dos pedacitos es de 2,5 para que para que no se enreden o sea ustedes construyen el diagrama vectorial pero luego cuando van a hacer los cálculos ya no se enreden con 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 las direcciones bueno segunda opción esa es la primera no se enreden con las direcciones porque ya el dibujo ya las tiene ahora a partir del dibujo sacamos esa distancia bueno otra manera de hacerlo para que para para que vean que las direcciones son todas compatibles ya el 2 que está ahí el 2 el momentum antes es 2i ¿por qué? porque apuntas a la derecha el momentum después 1 que es el verde que está aquí ¿ya? es menos 0,5 i ok ¿estamos bien? ok y debe cumplirse lo siguiente que pa más pb vamos a decir que vale 0 al inicio es igual a pa después más pb después vamos a decir que el carro de la izquierda es el a el carro de la derecha es el b así que este le vamos a cambiar de denotación acá y este vendría a ser el p así que escribamos eso tal cual y nos va a dar 2i por la derecha igual pa después menos 0,5i porque apunta hacia la izquierda está aquí más este que desconozco pb después así que ahí podemos responder a la pregunta de Cristian de una manera usando vectores despejando despejando el pb después que es la suma de 2 y ese 0,5 va a la izquierda así que 2,5i y este si se dan cuenta da positivo o sea apunta hacia la derecha así que vendría a ser este valor de acá así que ahí tienen dos opciones cualquiera de las dos opciones tienen que hacer los dibujitos antes porque tienen que visualizar la suma de manera gráfica ok Cristian ¿se entendió mejor ahí? sí profe gracias ok ok esa era tu pregunta ¿verdad? era que se te confundía ¿por qué por qué si esta punta a la izquierda y esta punta a la derecha yo sumaba estos dos como si fueran escalares ¿no? ¿esa era tu pregunta? sí eso es lo que no entendía ok perfecto porque el que este que este carrito se mueva hacia la izquierda eso viene en el problema es un dato del problema dice adquiere una velocidad en dirección contraria a la inicial así que ok muy bien ya estamos al día estamos al día así que vamos a estamos al día entonces vamos a plantear este problema que ahora se lo estoy mostrando muy bien vámonos a las dos dimensiones a las bolas de 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 pool ¿ya? muy bien a las bolas de pool que estamos acá vamos a perfecto muy bien aquí tenemos las bolas de de pool este es un problema imagínense que estamos viendo una mesa desde arriba una mesa de pool desde arriba y dice una bola blanca choca con la bola de número uno que está en reposo ¿ya? ambas tienen igual masa la bola blanca se mueve inicialmente hacia la derecha con un movimiento lineal de dos kilogramos metros de segundo que está acá hacia la derecha y dice que después de la colisión las bolas se mueven en la siguiente dirección la bola blanca dice se desvía 30 grados aquí no se desvía hacia arriba porque no salta de la mesa sino que se hace la izquierda vamos a decir y la bola uno se desvía 60 grados hacia la derecha ¿ok? ahora la conservación de momentum es una cantidad es un principio físico que se que vale en todas las dimensiones o sea nosotros vimos choques de trenes ok pero si ustedes tienen un choque sobre una mesa también se satisface la la conservación de momentum ¿ya? la conservación de momentum es un principio físico ¿ya? así que vamos a abordar este este ejercicio ¿ya? y lo que necesito ahí es que me ayuden a dibujar a dibujar los momentum después de la bola blanca y la bola número uno suponiendo que esta sale con una velocidad la vamos a llamar B blanca y esta sale con una rapidez vamos a decir B1 ok primer desafío que esto vamos a trabajar un minutito primer desafío es construir un diagrama vectorial que represente que represente que momentum antes que está aquí está el dato momentum antes igual a momentum después pero el momentum después va a ser momentum de la bola blanca más esa vectorial ¿ya? aquí tienen ustedes los ángulos esta operación vectorial que está aquí la van a representar con esta información ¿ok? por favor saquen el pantallazo para que trabajamos cinco minutos no más cinco minutos para construir esto solamente dibujar un diagrama vectorial o sea básicamente un triángulo donde este aquí es un cateto y esto acaban de hacer otros catetos ya que digamos están sumando dos vectores y lo que acabo de dibujar la perdón eso lo que decíamos del V0 delta T etc o sea al final lo que tenemos es vector 1 vector 2 igual al vector 3 esto acá con esta información deben construirlo siempre la suma tiene que ser este vector vector horizontal y ok y este valía 30 grados este valía 60 grados y este valía 90 grados ok así que con esta información no todos los triángulos van a salir de rectángulos ok para que lo sepan no todos pero con esta información entonces uno ya puede construir por ejemplo 30 grados por ejemplo coseno de 30 que está aquí es cateto adyacente o sea 0,5 BB dividido por la hipotenusa que vale 2 así que de acá pueden despejar BB coseno de 60 coseno de 60 grados que es este ¿verdad? 60 grados sería cateto adyacente 0,5 B1 dividido por hipotenusa que vale 2 así que de esta manera obtienen el B1 no sé si se entiende o sea todo está basado en la conservación de momentum todo está basado en la conservación de momentum ahora se acuerdan del problema del hielo de la carretera en Toronto que teníamos bueno vamos a volver a él pero que teníamos dos dos posibilidades ¿no? ¿cuáles eran esas posibilidades? por ejemplo esta era una como si uno va para allá y el otro va para abajo y la otra posibilidad es como si este fuera para arriba y este fuera para arriba también si ustedes tuvieran esa posibilidad la segunda opción que venía ahí no podrían cerrar este triángulo y al no cerrar este triángulo entonces no podrían construir una suma vectorial así que la conservación de momentum dice que este triángulo debe cerrarse porque es una suma de vectores igual a otro vector así que una de estas opciones va a eliminarse va a eliminarse de una ok alguna pregunta dice con el objeto de determinar la responsabilidad de tal evento porque este viene a 60 y le pega un golpe o sea perdón este no viene a 60 cuidado este viene con cierta velocidad desconocida y le pega y el perito determina que la camioneta se desvía a 30 grados con respecto a su dirección original mientras que el vehículo compacto se desvía a 40 grados por las marcas dejadas por el vehículo compacto el perito determina que traía 70 kilómetros por hora inmediatamente después del choque el vehículo compacto entonces los datos aquí serían 30 grados 40 grados y el vehículo compacto después del choque ¿verdad? sería 70 kilómetros por hora ok vámonos a la pizarra que ya tomé los datos y analicemos el problema y esperemos que nos acompañe Movistar el día de hoy muy bien acá lo tenemos entonces acuérdense este es el vehículo la camioneta que choca a un vehículo compacto que está quieto en la carretera este trae una velocidad que para nosotros es desconocida porque no quiso decírsela al PDI ahí que estaba entonces lo que sí se descubrió por las marcas que dejaron en el hielo es que este sale a 30 grados y este sale a 40 grados ok alguien me responde a la pregunta ¿por qué no puede ser la interpretación 2? ¿por qué no puede salir esta 30 y esta 40 hacia el mismo lado? no habría coherencia en ese sentido ok no podríamos cerrar el triángulo no podríamos cerrar el triángulo por ejemplo aquí tendrían ese sería el antes y este sería el segundo y este sería el otro el triángulo no se cierra si el triángulo no se cierra no podemos establecer conservación de momentum ¿ya? en ese sentido viene la coherencia no sería coherente con la conservación de momentum lineal ¿ok? muchas gracias perfecto así que ¿cómo sería? este sería el momentum inicial desconocido le vamos a llamar sería 2m ¿verdad? porque pesa el doble ¿verdad? 2m por v cero que sería y luego tendríamos 30 grados la vamos a ver así está exagerado el 30 grados pero 30 grados y la velocidad sería bueno 2m que sería la masa de la camioneta por la velocidad v de la camioneta y acá tendríamos ¿se acuerdan del dibujo que hizo que hizo Felipe? Felipe sí que descubrió que el ángulo aquí era 40 en este caso 40 y aquí entonces 40 grados ¿ya? y aquí tendrían el siguiente vector que vendría a ser m simplemente por la velocidad r que es conocida lo tengo acá arriba ¿no? por 70 kilómetros por hora ¿ok? y aquí tengo un ángulo que vale 100 grados creo no perdón 110 así que este es un un ángulo que no es 90 así que este triángulo no es rectángulo ¿ya? así que nos va a servir para construir esta 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 problemática que comentó su compañero ¿qué hacemos cuando el triángulo no es rectángulo? pero lo primero y lo más importante es la construcción de este triángulo ¿ya? entonces acuérdense lo que queremos calcular en estos minutitos que queda es la velocidad de la camioneta ¿ya? la velocidad de la camioneta así que calculemos la velocidad de la camioneta ¿ya? es lo único el único valor que conocemos es este que vale 70 ¿ya? o sea este es masa por 70 kilómetros por hora ¿ok? ya no podemos hacer el triángulo rectángulo así que tenemos que trabajar de otra manera muy bien muy bien conocemos este lado este lado que está aquí vamos a ver si conocemos este triángulo perdón este ángulo que está acá ¿ya? entonces acuérdense de la ley de senos ¿ya? la ley de senos dice el seno de 30 grados es a m 70 ¿ya? que lo tenemos ahí lo que pasa es el seno de ese ángulo es al lado contrario como elijamos el ángulo que nos conviene para poder despejar nuestro nuestro incógnita ¿no? como seno de 40 grados es al lado contrario el lado contrario es 2 m por bc ¿ok? si se dan cuenta la masa que molestaba ya no molesta y lo que tenemos que hacer es despejar bc entonces la rapidez de la camioneta con la que venía antes de la colisión lo pasamos arriba al lado izquierdo es igual a 70 kilómetros por hora que que está aquí lo pasamos para arriba multiplicado por seno de 40 dividido por seno de 30 grados ¿se fijaron? ahí está despejada esta relación que fue obtenida a partir de la ley de senos y nos vamos a la calculadora nos vamos a la calculadora ahí Ian está escuchando un partido de fútbol por 40 seno dividido por 30 seno no sé seno 40 dividido por seno de 30 parece que es al revés ¿no? ah que había un 2 acá perdón ese 2 va en el denominador este 2 que está aquí el m solamente se va y el 2 queda ahí está entonces ahora sí entonces 70 por seno 40 dividido por 2 por seno de 30 a ver no sé no sé por qué mi calculadora también me está boicoteando pero veamos a ver 2mvc acá está seno 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 2mvc ahí está y seno de 30 por mvr ah ya lo que pasa es que aquí a lo mejor alguien me lo dejó el que necesito es el v0 ¿no? sí Gaspar está muy bien pero ese ese no es el el problema que andaba buscando fíjate lo que necesito es el v0 ¿ya? pero está bien esto está bien el 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 que le dio a Gaspar no sé si me escribió a mí o a todos sí 45 kilómetros por esto está bien pero no era el valor que que necesito necesito este acá así que voy a volverlo a notar y hacemos el el v0 entonces bueno seno de 30 dividido por m por 70 y ahora sí usamos el del v0 es igual a seno de 110 dividido por 2m v0 2m v0 ¿ok? y ahora sí dejamos v0 el m se va con el m y el v0 sería igual a 70 por sen de 110 si quieren cálculenlo ustedes antes de que mientras yo escribo esto dividido por 2 por seno de 30 grados a ver si alguien que tenga su calculadora en grados parece que yo lo tenía en radio bien me da todo mal que me diga cuánto da eso y vemos si es culpable o no es culpable el el conductor de la camioneta ¿alguien lo obtuvo? 30 por 110 ok Tomás Gaspar 55,8 55 perfecto vamos a a confiar ciegamente en ustedes 65,8 más o menos kilómetros por hora ¿qué significa eso? culpable quiere decir quiere decir que antes de la colisión venía a una con un mayor a la permitida por el por por la regla de tránsito del momento que era 60 kilómetros por hora y por lo tanto eh por lo tanto eh queda con se va a la cárcel el pobre la pobre camioneta ¿ok? bueno estamos pasados en un minuto así que eh logramos eh descubrir ese la respuesta a esta interrogante que está acá ¿ya? entonces ¿puede el perito determinar con esa información si el conductor de la camioneta es o no culpable de la colisión? la respuesta es sí la única el único principio físico que utilizó fue conservación de momentum y por lo tanto a partir de la conservación de momentum en una digamos en dos dimensiones en este caso se pudo determinar que la velocidad del conductor era mayor a la permitida ¿ya? este problema tiene una cosa que quiero decir antes de que de que nos fallamos a veces uno en la desesperación ¿ya? yo los entiendo porque también fui estudiante en la desesperación uno trata de meter datos en el problema datos que no son datos o sea por ejemplo acá hay información esta información dice hay una restricción de 60 kilómetros por hora por efecto del hielo este no es un dato del problema es una información que hay que utilizar en este caso nosotros este 60 kilómetros por hora no lo usamos como dato sino lo usamos como información para poder determinar al final si el señor es culpable o no es culpable pero tengan en cuenta que no toda la información que viene en los problemas se puede considerar un dato para poner dentro de las ecuaciones lo que sea ¿ok? hay información que hay que aprender a analizar para ver si se usa o no se usa o cómo se usa en la parte final en el análisis ¿ya? así que ya estoy listo les recuerdo que mañana vamos a aclarar dudas de la tarea así de último momento y que les pueda ayudar para el control del día jueves así que mañana estaré a las 5 de la tarde sin falta en este mismo canal para para responder dudas ¿ok? y si no traen dudas vengan igual porque aquí yo les creo las dudas ¿no?